No sé qué será esta llave de Rittenhouse, pero vayan a ese banco, lleguen primero y averigüen qué abre. Una llave que encierra profundos secretos. Yo creo que tú no lo haría galán. Tantos como para ir al pasado. Bonnie lleva la llave colgada al cuello. Y enfrentar a Bonnie Clive. La frase de la llave significa la llave para el comienzo de los tiempos y para el fin de los tiempos. Timeless, defensores del tiempo. Episodio estreno, martes a las 22, solo por Universal Channel.